La música Pone uno Para Pasárselo bien Porque Sentir música Es lo mejor Algunas veces Se Escucha Y se Da Impotencia A lo que Canta Y a veces Lo guay Está La música Menos rollos Y menos cuentos Esto Es Rambeo Metal Y te Tiene Que Gustar En la música Hay Hay que Hacer Testos Que Traen Suerte Porque Si no Te das Mala Suerte Tu Mismo La Marcha Que Tiene Esta Canción Es Insuperable Lo Que Hay Que Hacer Es Bailar Un Equipo De Música Bueno Y Poner La Música A Todo Tren Un Equipo De Música Bueno Y Poner La Música A Todo Tren Un Equipo De Música Bueno Y Poner La Música A Todo Tren Un Equipo De Música Bueno Y Poner La Música A Todo Tren Un Equipo Un Equipo De Música Bueno Y Poner La Música A Todo Tren Un Equipo Un Equipo De Música Bueno Y Poner La Música A Todo Tren D Tren 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 Música la música la pone uno para pasárselo bien porque sentir música es lo mejor algunas veces se escucha y se da importancia a lo que canta y a veces muy guay esta la música y menos rollos y menos cuentos esto es rambeo metal y te que tiene que gustar en la música hay que hacer textos que trae suerte porque si no te das mala suerte y mismo la marcha que tiene esta canción es insuperable lo que hay que hacer es bailar un equipo de música bueno y poner la música a todo tren un equipo de música bueno y poner la música a todo tren un equipo de música bueno y poner la música a todo tren un equipo de música bueno y poner la música a todo tren un equipo un equipo de música bueno y poner la música a todo tren un equipo un equipo de música bueno y poner la música a todo tren un par un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.